Ya no puedo darte el corazón Diré donde quieran mis votas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Pierde la ropa, eso está bien No dejes nada por hacer Si has dormido a comprar, renárgate Si vas a venir conmigo, agárrate Larguémonos, llega hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad No sé si nací para correr Pero quizás que nací para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte mientras pueda Larguémonos, llega hacia el mar No hay amanecer en esta ciudad No sé si nací para correr Pero quizás que nací para apostar Ya no puedo darte el corazón Pero a mí me apuesta con el rollo Pero a mí me apuesta con el rollo O no, late el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.